Es algo alusivo a la cultura de Colombia, así como también el sombrero a la mejor de Charro, de México. Y la neta, sí, entrábamos a la hacienda y se nos quedaban viendo y hasta nos mandaban un barro a cuidar, así como, ¿qué? ¿No van a robar algo? Pero así como, ¿qué? ¿Qué? Se nos traemos el sombrero, somos, pues ahora sí que visitantes, ¿no? Venimos de, pues no de turistas, venimos de trabajo, pero sí era algo como que raro de... No es, por eso quería preguntarles. Que lo veían raro, lo veían raro. Hago el comentario porque quería preguntarles, ¿es raro ver a alguien con un sombrero así en un centro de comunicación? Pues hombre, sí es raro. Sí. No están con un sombrero así, pues si no tiene una burra al lado, uno... Rafael González y JP, vocalistas de Banda Los Recoditos, ¿qué se va a encontrar el oyente? ¿Qué va a ver el televidente el próximo 22 de agosto en el concierto Viva México en Colombia? Un show totalmente renovado, con canciones nuevas, ahora sí que un estilo muy fresco de la Banda Los Recoditos. Hemos tratado de darle, como lo mencionabas, que ya no somos tan correctos, también se ve desde la vestimenta que traemos. La verdad que sí, estamos tratando de innovar completamente, aprovechar la juventud que traemos, porque la banda es caracterizada, perdón, por ser la banda más joven de todo el Pacífico. Entonces, que vaya la gente, se van a divertir, desde el más chico hasta el más grande. Les recomendamos que vayan a comprar el boleto, que vayan a conocer a la Banda Los Recoditos, si no lo han visto en vivo. No se lo pierdan y traemos todas las ganas, viejo, todas las ganas de echarle todos los giros en el escenario. ¿Y por qué El Recodito? ¿Por qué se llaman así? En el 89 se juntaron por ahí varios hijos de la madre de todas las bandas, de músicos de Banda El Recodo. Y por ahí creo que un músico del Recodo fue quien los fue instruyendo, se aprendieron cinco canciones. Y en un carnaval en Mazatlán, en febrero del 89, me imagino, fueron a participar en el carnaval, iban a pie, con los instrumentos. Y un día se inauguró una calle, ¿cuál calle era? La calle Ferrosquilla. No, calle Ferrosquilla. Y Don Cruz Lizarraga tenía un compadre, que era Ferrosquilla, ¿no? Sí. Y le dijo, oye, toca muy bien a los muchachos, ¿cómo se llaman? Dijo Don Cruz Lizarraga, pues no tiene nombre, ¿no? Le digo, oye, pues ¿por qué? Pues si son los hijos del Recodo, ¿por qué no le ponen los recoditos? Ahí quedó. ¡Tarán! Y ahí quedó. Ahí quedó, hijo. Hasta el sol de hoy. Y aquí andamos. ¿Qué hicieron con las camisas de Colombia? Ahí las echamos. Nos preparamos bien, la verdad, preparamos bien con los señores que venían para acá. El señor manager se puso las pilas y nos mandó acá hasta rotular acá la playerita. Y la verdad que sí, sí sirvió machín porque traíamos el estandarte de frente también de Colombia y de lavando los recoditos y también por atrás. Ayer andamos hasta con el sombrero, por ahí me tocó. Oye, eso es algo raro, eso, fíjate, lo voy a mencionar. ¿Qué es raro? Entrábamos a las tiendas, güey. A mí se me hace que esa es piña tuya. No, porque, fíjate, hay una historia en mi Instagram, pueden ir a verme, arroba JP en Bajorricoditos, hay una historia que entrábamos a la tienda y este perro traía el sombrero colombiano. Para nosotros la gente está bien fregón porque es algo lucivo. ¿El sombrero volteado? ¿El típico de acá? Sí, ese es el volteado. Ándale, ese es el que te venden en el aeropuerto en 300.000. Te encuentras ahí en el centro en 80. Sí, sí, sí. Ok, ok. Oye, pero el detalle es que para nosotros es algo de chingón porque es algo alusivo a la cultura de Colombia, así como también el sombrero a lo mejor de charro de México. Y la neta, sí, entrábamos a la tienda y se nos quedaban viendo y hasta nos mandaban un barro a cuidar, así como, ¿qué? ¿No vayan a robar algo? Pero yo creo que, ¿qué? Si nos traemos el sombrero, somos, pues ahora sí que visitantes, no, venimos de, pues no de turistas, venimos de trabajo, pero sí era algo como que raro de, no, por eso quería preguntarles. Que lo veían raro, lo veían raro. Hago el comentario porque quería preguntarles, ¿es raro ver a alguien con un sombrero así en un centro? Pues hombre, sí es raro. No están con un lloreto acá en Bogotá. Con un sombrero así, pues si no tiene una burra al lado, uno dice. No, no, no. No, sobre todo es porque estamos en Bogotá, de pronto acá en el interior, no es tan frecuente. Si uno va a alguna zona más costera, podría ser mucho más habitual encontrar a alguien con el sombrero. Pero siempre es indicio de que uno está como contento en el país, así como estamos nosotros felices y contentos de que hayan venido a Colombia y, por supuesto, aquí al Club de la Cache. El día que nos acompañan a México, que son bienvenidos a Mazatlán, a Sinaloa, cuando gusten, tienen su casa. Van a andar por todo México con un sombrero y charro. Vamos a ahí encargar. ¡No! 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 ¡No, pues ese es un momento más incómodo! Banda El Recodito, hermano, muchas gracias. Nos vemos el próximo 22 de agosto. 22 de agosto, sí, el jueves. Y a todos los oyentes de la calle, conéctense porque vamos a estar entregando boletas aquí para este concierto donde no solamente están ellos, sino un combo gigante de México.